¡Aaah! Aquí está ¡Aaah! ¡Elugh, elugh! ¡Ah! ¡Muy bien! No, 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 muchachos, que no hubiera alegría, pero demasiada alegría, que la gente no se den cuenta del detalle, háganlo, que se vea el detalle, que se vea todo el detalle, para que la gente siempre, ¿dónde está la acción del niño, del hijo herido, por favor, con más detalle, ¿sí? ¿se me entendieron? Por favor, con más detalle, que se vea, con más detallito, por favor, ¿sí? Se pasó mucho la alegría. ¿Sí? ¿se me entendieron? ¿se me caiga mucho? ¿Ale? ¿Listo, Sergio? ¿Listo, Cacahuate? ¿Échame las luces? ¿La cifreo? ¿Almonte? 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 Acuestarte. ¿Qué quieres que haga? ¿Almonte? ¿Apulan? ¿Ahorita ¡Ambulancia de nubelito! ¡¿A dónde es? ¡Aquí en el ayatomillo! ¡Más despacio! ¡Aquí en el ayatomillo! ¡Aquí en el ayatomillo! ¡Aquí en el ayatomillo! ¡Guardia! ¡Guardia! ¿Qué pasa señor? ¡No, no, no! ¡Aso casi me dormía yo! ¡Miren compañeros! ¡Estamos muy despacio! ¡Un poquito más de rapidez! ¡Tantito nada más! ¡Un poquito más rápido! ¡Nada más! ¡Así como rápido y furioso! ¡Así como rápido y furioso! ¡Ajita por favor! ¡Estamos muy lento! ¡Estamos muy lento! ¿Estamos muy lento? ¡Estamos muy lento! ¡Estamos muy lento! ¡Un poquito más de agilidad por favor! ¿Sí? ¿También tienes que hacer? ¿Tú no le estaba listo hasta el vídeo? ¡Ahora lo puedes! ¡Echame las luces! ¡Ecampana! ¡Aquí up! ¡Papá, papá, papá! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡No, no, no, no! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Te hicieron demasiado rápido! ¡No vi nada, mano! ¡No vi nada! ¡Cortemente nada! ¡No puede ser! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Puro coraje con ustedes! ¡No, ya no participo! ¡Cómo de que no! ¡Tienes un contrato firmado! ¡Acuérdate! Tienen que estar en la película ¡Es la última oportunidad que les doy! ¿Sí? ¡Pero ahora sí, miren! ¡Échenle mucho amor! ¡Échenle mucho amor! ¿Está bien? ¡Con amor! ¡Todo florece! ¿Sí? ¡Échenle mucho amor! ¡Con mucho amor! ¡Con mucho amor! ¡Acción! ¡Papá! ¡Ey! ¡Qué cosa hay! ¡Ah! ¡Me dieron acá! ¡Ah! ¡Nónde! ¡No me dieron acá! ¡Ah! ¡Ya! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Ah! 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 ¿Y qué quieres que haga? ¡Ah! 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 ¡Aquita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Papurad! ¡Ah! ¿Dónde las tienes, Blanco? ¡Ah! ¿Dónde las tienes? ¡Otra en el Camino! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Las muchachas de este tiempo son como la flor de calabaza Apenas oyen a sus novios hasta corren atrás de la casa Las muchachas de este tiempo les gusta mucho ir al baile Cuando entran en la cocina se les queman los frijoles Las muchachas de este tiempo les gusta mucho pintarse la cara Cuando salen en la cara cuando salen en la calle y aparecen tecolotes Las muchachas de este tiempo, colonaditas como el durazno Limpecitas de este tiempo, limpiecitas de la cara, limpiecitas de la cara, remunerosas del pescuezo ¡Muchas gracias! ¡Aplausos para el original Gini! Muchas gracias, muchas gracias ¡Aplausos para el original Gini! 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 ¿Qué pasó Flautin? ¿Eres tú? Sí, yo soy ¡Qué milagro de volverte a ver! Ah, sí, por favor, Rigo Tobago ¿Qué? Sí ¿Cómo has crecido, eh? Y tú cómo has enflatado ¿Sí, verdad? Sí ¿Qué es lo que ha de comer tu mujer? No, lo que pasa es que hago mucho ejercicio Haces mucho ejercicio Sí, por eso es delgado de acá Es que no te reconocía ¿No me reconocías? Te confundí con un poste ¿A poco? Sí Estás muy cani Sí, ya creciste Oye, ¿qué te has hecho? Pues, he hecho muchas cosas Fíjate que soy campeón ¿Eres qué? Campeón ¿Campión? Soy campeón Fíjate, nada más que coincidencia ¿Por qué? Yo también soy campeón ¿Cómo eres campeón? Soy campeón de salto mortal Ah, ¿sí? ¿Y tú campeón de qué eres? Yo fui a las olimpiadas ¿Fuiste a las olimpiadas? Fui a las de San Miguelito Ah, ¿sí? Sí ¿Y cómo te fue? Muy bien, gané la medalla de oro ¿Ganaste la medalla de oro? Gané la medalla de oro ¿Entonces eres campeón? Soy campeón Oye, ¿y si tú eres campeón? ¿Y yo soy campeón? Somos dos campeones Sí, ¿verdad? Sí Oye, ¿pero cuál ha sido tu último logro? Pues, el salto mortal Tres vueltas al aire Y caer parado ¿Ah, sí? No, pues, tú no sabes lo que hice yo Cuando me gané la medalla de oro ¿Tú qué hiciste? Estaba en la casa de mi suegro Ahí con mi novia Ajá Y que llega mi suegro Llegó tu suegro Y que salto la silenciada Y gané la medalla de oro Ah, sí, porque ganaste la medalla de oro Por eso gané la medalla de oro ¿Y soy campeón? Oye Ya tienes tu campeón ¿Quién es el campeón? ¿Por qué no le demostramos a la gente aquí? ¿Quién es el guerrero campeón? Órale, pues ¿Sí? Yo te voy a ganar ¿De veras? Sí Vamos a demostrar el salto mortal Y a ver quién lo hace mejor Y el que lo haga mejor Es el campeón Voy yo primero ¿Tú primero? Sí ¿Seguro? Sí Dale, pues ¿Qué quieres? Vamos a contar hasta la de tres ¿Te cuento lo de tres? Sí Órale, pues Cuento lo de tres Y vas a hacer tu salto mortal ¿Estás listo? Estoy listo ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de! Un momento ¿Qué pasó? Déjame, chico El salto Ah, de ¿Vas a llevar el salto? De estorba De estorba Ah, bueno Ah, órale, pues Ahorita vamos a hacer otra vez ¿Ahora sí? ¿Ya está listo? Órale ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de! ¡Momento, momento, momento, momento! ¡Momento! ¿Y este quién es? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué es? ¡A la basura! ¡Era la basura! ¿A poco eres el frasio? Ah, tú recoges basura Pero eso no es basura Pero ya no sirve Sí sirve ¿No sirve? Sí, lo compré en Huatla No, no te lo lleves Oye, mira Se llevó tu saco Se lo llevó Es el que lo coge en la basura Dice Es el que parece el frasio, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, está igual de panzón Ándale Muy bueno, mejor ¿Ahora sigues tú? ¿Sigo yo? ¿Quieres que se demuestre? Es que tú tardas mucho No, bueno Este me estamos comenzando Para lo que está asustado ¡Ándale! ¡Cuéntale! ¡Yo te pongo! ¡Vélo! A ver A la de una A la de dos Y a la de ¿Qué pasó? Ya tenemos que me estorba mi chaleco ¡Ah, te estorba! ¿Lo coció mal tu mujer? Sí, lo coció mal Bueno, otra vez Segundo intento A la de una A la de dos Y a la de A la de dos ¡Ah, no rento! ¡Otra vez tú! ¿Qué quieres? A la basura ¿A la por qué? A la basura Le tocó muy caro A la basura Te cuento y dice ¡Una! ¡Dos! ¡Dale! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Y ahora qué? Es que traigo una piedra En mi zapato ¡Ah! ¡Ah! ¿Está pidiendo zapato? ¡Esta me la quito, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es que se me metió Cuando venía Al corto en mi chico ¡Ah! ¡Híjole! ¿Dale una piedra En el zapato? ¡Híjole! Por razón No podías brincar ¡Sí! ¡Arrímala para allá! Oye, es un hijo de Frasio También le coge la basura Así se parece ¿Sí, verdad? Está pantón también ¿Para estar listo? Ahora sí estoy listo ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡A la de dos! ¡Espérame! ¿Qué empezó ahora? ¡A la de un momento! Ahí llegó el Frasio otra vez ¿Qué pasó? ¡Un momento! ¿Un momento de qué? ¡Un momento! ¿Qué momento? ¡Un momento de la piedra Que sacaste tus zapatos ¡Hácelo! ¡A la de dos! ¿A dónde está? ¡Se la llevó tu hijo! ¿Está el hijo también? ¿También lo ves la basura? ¡Ah! ¡Por allá estaba! ¡Se fue la basura! ¡No! ¡No hay basura! ¡Ah! ¡Mira aquí está! ¡Ah! ¡De veras! ¡Ah! ¡Mira aquí está! ¡Es que me tocó a dar mis zapatos! ¡Cómprate otro! ¡Porque está bien feo! ¡Ah! ¡Bueno! ¿A la basura? ¿Ahora vas tú, no? ¿O sigo yo? ¡A veras! ¡A veras! ¡Te lo cuento que se fue! ¡Rápido! ¡Sí! ¿Ya está listo? ¡Sí! ¡Es que lo llamó a su mujer! ¡Lo llamó a su mujer! ¡Déjame a mano los zapatos! ¡Sí! ¡Pero sí! ¿Está listo? ¡Ya estoy listo! ¡Sí! ¡Esperame un momento! Mira, ya se estaba burlando de mi hijo ¿Quién? ¡No sé! ¡Pero sí! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Ya? ¿Ahora sí está listo? ¡Perdadlo! ¿Está listo ahora sí? ¡Hála de una! ¡Hála de dos! ¡Hála de... ¡Momento! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Otra vez tú? ¿No puedes ir a barrer más para allá? A barrer es tuyo, pica. A la basura, porque huelen a queso. ¡Híjole! Es el con el que he ganado mucho campeonato. Es que tardas mucho, mano. Mejor te voy a demostrar yo. ¡Ahora sí! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de... ¡Tres! ¿Qué pasó? ¡Es que me tome mi chaleco! ¡Ah, te estorba! ¡Quíratelo, pues! ¡Ahora te voy a contar de nuevo! ¡Ahora sí! ¡Estás listo! ¡Bueno! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de... ¡Mamento! ¡A violenta! ¡Qué pasó! ¡Otra vez! ¡A la basura! ¡No, no, no! ¡Como que a la basura! ¡No, no, no! ¿Qué te pasa? ¡No! déjalo porque tiene caras de hambre que se lo lleve a la basura vamos a seguir concursando parece que no puede ir a barrer en su casa no, es que lo regaña su mujer rápido órale pues ya no te enferma nada ahora sí, bueno pues, ahora sí, ya no listo a la de una a la de dos a la de momento, momento oye, pero no hay basura a ver, vente para acá tres, siete uno uno dos ¿qué pasó? a la basura a la basura dos no, 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 no dude no hay basura oh, no no mira, te están hablando allá acá ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 conocida internacionalmente, y ahora, por primera y única vez, en Santa María Chismecatila. Ustedes ya los conocen. ¡En la batería, el Botarga! ¡En la trompeta, llegado directamente de la sinfónica de Catarina, viene Apolina! En la guitarra, directamente de Chilacolandia, cuiden las carteras, por favor, viene El Paquín. Este viene del Gabacho, y también vende quesos, en la tuba, ¡El Menona! Es el galán del grupo, la primera voz, y viene a cantarles con amor a todas las damas de Chismecatila, ¡Zacarías Tercero! ¡Demos de un fuerte aplauso a los héroes del norte! ¡Ele, Ele, Ele! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 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 ¡Gracias!